Y en estas fechas donde celebramos Navidad, donde recordamos a todas nuestras tradiciones, qué lindo lo que hicieron en Sinzacate, recordaron el Día de los Orígenes, una búsqueda interna en la vida de Sinzacate que realmente asombra. Un día muy importante, el Día de los Orígenes, que se festejan en Sinzacate, bueno, cargado de emociones y sí, el primer año de gestión. Yo tengo que hacer un balance, creo que es demasiado positivo, si bien el año fue duro, pero lo fuimos remando, logramos armar un equipo que me acompañó en los sueños que tenemos por estos cuatro años y pudimos concretar obras que de a poquito, de chiquito a paso, de hormiga, pero pudimos ir haciendo obras para que Sinzacate siga creciendo. Desde que nacimos comenzamos a crecer a un ritmo que no es normal de los pueblos, pero estamos en un lugar con una impronta productiva muy importante y bueno, hay que agradecerlo. Pero bueno, también hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho para estar a la altura de la demanda, de la demanda de la gente. También con el fondo de la foto de Tatita, uno de los más representativos habitantes del pueblo. Sí, Tatita, hace una semana que venimos trabajando con él porque yo creo que Sinzacate le debía un homenaje de Eternelo. Es un hombre que lleva la cultura y la tradición gaucha siempre, porque siempre anda vestido con todas las pilchas gauchas, con botas de potro, la boleadora, todo. Así que esta semana él me trajo una de las fotos que él quería que saliera y le hicimos un banner que está acá a mis espaldas. Hoy no pudo estar con nosotros en esta fiesta porque tuvo un problema de salud, pero lo hubiera estado con gusto de la gente. Jairo, Luciano Pereira, El Chaqueño Palavecino, Palito Ortega, Los Nocheros. Anticipados en Boleterías del Festival de 18.30 a 22 horas o en www.paseshow.com.ar Bodega La Caroyense. Tradición y legado en los caminos del vino. Desgustaciones, visitas guiadas, ventas directas. Avenida San Martín, 2281, Colonia Caroya. Forja Córdoba, SRL, Camino Chacra de la Berset, kilómetro 18, Villa Corazón de María, teléfono 491-7801, forjando la industria del país. Y Altagracia tiene una larguísima tradición, desde los jesuitas hasta hoy, junto a la Iglesia Católica y junto a las concepciones bíblicas que nos han llevado a los latinoamericanos, a los hispanoparlantes, a vivir la religión de una manera distinta. Altagracia está montando un pesebre viviente que realmente es magnífico. Y cantemos todos juntos Y hoy la noche estamos claras Porque vino Dios al mundo Todos los años, Arquita de Nochebuena, es ya una costumbre vivir este momento mágico, colmado, repleto de gente, muchos vecinos se acercan, donde tratamos de transmitir el espíritu navideño en su verdadera concepción, la paz, la unión, el amor, y creo que se logra transmitir un pesebre viviente con más de 200 artistas en escena, con angelitos que aparecen desde el cielo, con animales, con luces, con grandes cantantes. Realmente es un momento lindísimo y para nosotros es un privilegio, lógicamente, poder vivirlo. Es como una extensión de lo que sucede en la casa de las personas porque se termina cantando, como viste, todos en comunidad, con velas. Es una alegría para los que creen y los que no creen. La Navidad tiene esa cosa de... Una magia. Aflora los valores. La Navidad tiene esa cosa de los que creen y los que no creen. Más a los hombres es Navidad Lo empezamos en el 2011 y permanentemente, año a año, lo vamos mejorando, le vamos agregando cosas y bueno, hoy se vio uno de los pesebres más importantes de la República, si es que no es el más importante, el pesebre viviente de la República Argentina y donde contagia todo el espíritu navideño a todos los vecinos de Altagracia, a todos los vecinos de Córdoba que vienen y hasta de otras partes de la provincia. Tiempo de fe, de esperanza, tiempo de amor, de brindar, tiempo de Navidad. Este año fue magnífico para mí, fui intendente, el primer año como intendente electo, papá de Josefina, seis meses me tiene totalmente enamorado. La verdad que cerrando un año impresionante en mi vida, muy importante, así que muy feliz y agradecido a Dios por eso. Y bueno, aprovecho para que todos los televidentes también puedan vivir una noche buena y un próspero año nuevo junto a sus seres queridos en un clima de paz, de unión y que todos, entre todos, con energía positiva seguramente vamos a poder siempre estar un poquito mejor juntos, siempre juntos. Márquez y Asociados La edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, del veintiséis al treinta de enero de dos mil diecisiete. Viernes veintisiete de enero, el chaqueño Palavecino. El chaqueño Palavecino. Sábado veintiocho, Doña Jovita, los manceros santiagueños. Domingo veintinueve, Sergio Galleguillo y sus amigos. Y el lunes treinta. Y el lunes treinta. Espectacular cierre con el Rey Pelusa. El Rey Pelusa. Pero si no estás. En el tradicional balneario municipal. Todo el que sabe querer. Cuadraquésima cuarta edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, del veintiséis al treinta de enero de dos mil diecisiete. Villa Quilino te espera. Y seguimos como ustedes ven, Cahuel, una casa que nos ha recibido durante todo el año con los brazos abiertos. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y esta noche es Nochebuena, mañana Navidad. Estamos de fiesta. Por eso queremos desearles a todos, por acompañarnos todo el año, por estar con nosotros, la mayor felicidad en este momento. Pero vamos a invitar a nuestro equipo, Beto Giordano, nuestro productor general, Alejo, nuestro camarógrafo de tantos años. Acá falta Julieta, faltan varios camarógrafos. Faltan editores, asistentes, choferes y un montón de amigos más. Entre ellos, la misma Pato, la propietaria de Cahuel. Entre todos, les decimos feliz, muy feliz Navidad. Gracias. Nos vemos el próximo sábado a la una de la tarde y en Tele8. Auspició este programa Municipalidad de Sinzacate. Sábado a la una de las 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 CC por Antarctica Films Argentina